Esta semana en la tienda de Walgreens tenemos productos de cuidado oral totalmente gratis y también por únicamente 50 centavos. Estas ofertas terminan este próximo 24 de agosto. Es utilizando la aplicación de la tienda, así es que si quieres empezar a ahorrar, ven que te explico esta oferta de la semana. La primera oferta que te queda completamente gratis son los productos de Cress y Oral-B. Estos productos están en una oferta compra 4, te van a imprimir 6 dólares en Registry Reward. Hay productos que tienen precio de 3 hasta 5 dólares, los que te van a convenir son los de 3 dólares. Aquí en mi tienda ya no hay, pero son cepillos de hecho, estos no van aquí, pero aquí te digo, son los Oral-B Vivid Whitening, son cepillos dentales. Son como estos, pero aquí tiene que decir Vivid Whitening, ok. Te van a estar costando 3 dólares, estos son los que yo te recomiendo que lleves, ya que de esa manera te van a quedar gratis. Para estos productos tenemos este cupón digital que es de 6 dólares cuando compras 4. Así es que aquí la idea es llevar 3 dólares, 3 por 4 productos nos da el total de 12 dólares. Vamos a estar descontando tus 6 dólares del cupón digital que te acabo de mostrar, 6 dólares en 4. Tu total a pagar en tienda con cualquier recompensa son 6 dólares más impuesto, pero recuerda que la tienda te va a estar regresando 6 dólares en un Registry Reward, quedando tu oferta completamente gratis después de la recompensa. Siguiente oferta que te va a quedar por únicamente 50 centavos cada uno de tus productos, son los productos de Colgate, participan cepillos dentales, pastas dentales y enjuagues bucales. Estos productos tienen oferta compra 2, te van a imprimir 3 dólares en un Registry Reward. Si tú te quieres llevar cepillos dentales, tenemos este cupón de 4 dólares cuando compras 2. Si tú te quieres llevar pastas dentales, tenemos este cuponcito digital de 4 dólares cuando compras 2. Así es que para cualquier producto de los que te mencioné, tenemos cuponcitos digitales, sería llevar 2 productos de 4 dólares. En 2 te da el total de 8, vas a estar descontando tu cupón digital de 4 en 2. Tu total baja a 4 dólares más impuesto, esto sería pagarlo con cualquier recompensa en la tienda. Pero recuerda que te van a estar imprimiendo 3 dólares en Registry Reward cuando compras 2, quedando tus productos por 1 dólar o 50 centavos cada uno de ellos. Si quieres saber más ofertas completas y también más ahorros en diferentes tiendas, te invito a que te suscribas a mi canal, cuponiendo con la Friend en YouTube.